Cuando en el consultorio atiendo chicos chicos, 4 o 5 años, los papás ya empiezan a plantear el tema no me hace caso, no quiere irse a dormir solo, no quiere lavarse los dientes, no quiere comer esto, empieza la etapa un poco entre los 3 y los 5, la etapa del no. Entonces los papás dicen no me hace caso, pero en realidad el niño está afianzando su personalidad en esto del no y no es que no le haga caso, sino que en realidad propone un juego que por ahí el papá desconoce porque esta es la etapa justamente del control de esfínteres, o sea es cuando uno le enseña a los chiquitos, bueno ya se empezó a los 2 años y medio en esto de hacer pis y caca en el inodoro, bueno con todos los pasajes que esto implica, pero el niño está afianzando su personalidad, es la etapa del poder, es la etapa del control, es la etapa del no. En la etapa del no a veces los papás confunden con no me hace caso, bueno vamos a diferenciar lo que es la etapa del no, donde el chico se está afianzando, con el hecho de que no haga caso. Acá siempre pensamos la tolerancia de los papás a estas tensiones que se dan en el niño a esa edad donde afirma su personalidad a través del no. Esta es una etapa realmente muy importante, sumamente importante, porque hay que ver como cuánto el niño se afirma, como cuánto por momentos lo privamos de este afianzamiento, y como cuánto, bueno habrá algunas cosas que habrá que ir, como quien dice, pactando con los niños. Porque si bien en ciertos momentos la palabra del padre es una y tiene que ser así, por ejemplo, bueno, vos ahora te vas a ir a dormir a tu habitación, en tu camita, y esto tiene que ser muy muy pero muy muy firme, hay momentos donde podemos hacer algo diferente, o sea, manejar la pulseada, ver de qué manera uno hace alguna concesión frente a esa actitud del niño donde se pone así muy enojado, muy tozudo, muy testarudo, es la etapa de la tozudez y la testarudez diríamos, ¿no es cierto? Acá de nuevo siempre apelo a cómo sos vos, como papá, como mamá, hay papás que necesitan que el hijo los confirme, entonces si el padre dice, bueno, es hora de dormir y el chico dice que no, el padre siente como, ay pobrecito, no quiere, no me hace caso, aparece ahí la frase no me hace caso, uno tiene que jerarquizar las prioridades que en la crianza un niño necesita, ¿no? para su madurez. Y como es importante que el padre esté seguro, a veces nos ocurre que el papá, la mamá no está seguro, no está seguro en eso que le va a decir al niño, hay que hacerlo de determinada manera. Yo me he encontrado con padres, por ejemplo, que a la hora de enseñarles a lavarse los dientes, porque el chico estaba difícil, porque no quería, porque se rebelaba, porque hacía un berrinche, un capricho, dejaron de enseñarle a los hijos la importancia del hábito de lavarse los dientes. Ustedes dirán, pero qué pavada, qué cosa tan simple, y sin embargo no es ninguna pavada ni algo simple, tiene que ver con hábitos, tiene que ver con hábitos que hay que inculcar, que hay que incorporar, y ahí depende mucho, ¿no?, de que el padre esté convencido de ese hábito que va a introducir, que va a incorporar, que va a plasmar en la conducta del hijo. El padre tiene que estar convencido que es un buen hábito, que le va a venir bien, que va a cuidar su dentadura, que realmente lo va a proteger, y le va a enseñar a hacer aquellas cosas que el niño por ahí no quiere, y a tener tolerancia, tanto el padre como el niño, a que la vida no es puro deseo, hago lo que quiero, cuando quiero y como se me da la gana. Entonces acá tenemos dos tipos de padres, unos que de alguna manera imponen con mucho enojo, están los otros les es far que dejan hacer cualquier cosa, y tenemos que tratar de encontrar en esta cuestión de la finitud el término medio, entre una conducta muy, digamos, enojosa, a una conducta muy de dejarlo hacer lo que quiere. Entonces cuando el padre dice, mi hijo no me hace caso, por ejemplo, podríamos plantearlo un poco más adelante, en relación a los videojuegos, no me hace caso que son tantas horas las que tiene que jugar, o no me hace caso que la tarea se hace antes de la cena, el no me hace caso es una frase que se repite en los consultorios, en la boca de los padres, es como si vos, papá, mamá, hubieran perdido la autoridad, no el autoritarismo, la autoridad, autorizarse como padres a tratar de entender por qué mi hijo se pone rebelde, por qué mi hijo dice que no, y ahí tratar de escudriñar, qué será, cuál es la dificultad que presenta el niño a la hora de la adquisición de hábitos, por ejemplo, poner la mesa, lavarse los dientes, bañarse antes de cenar, o ponerse el pijama, hacer la tarea, tomar la leche, cuáles son las dificultades particulares que ese niño presenta, y ustedes escúchenme bien lo que yo planteo, en cada una de esas situaciones, cada niño presenta dificultades particulares, lo que tiene que hacer el padre es escuchar, no enojarse, no me hace caso, veniste, sentás acá, y lo agarra el niño, y lo sienta en la silla, yo me encuentro a lo largo de los tratamientos, sobre todo de adultos, cuándo y cómo estos adultos en su infancia fueron chicos traviesos, fueron chicos realmente que les costaba aceptar las normas de la casa, las normas del padre, las normas de la madre, las normas de convivencia, porque en definitiva son normas de convivencia, donde el placer tiene que quedar un poco de lado, en pro, digamos, de mantener cierta armonía con el grupo, uno no puede comer a cualquier hora, uno no puede levantarse de la mesa, hay una serie de cosas que no se pueden hacer de cualquier manera, como a cualquier hora, me pongo el pijama a cualquier hora, si quiero no me baño, no es así la vida, la vida, la verdad que ahora que lo digo lo estoy pensando, tiene normas, y parece que en algunas sociedades, y algunas poblaciones, y algunas culturas, las normas no se respetan, las normas no se respetan, entonces cuando el padre dice, no me hace caso, esa pregunta que parece tan ingenua, tan tonta y tan simple, ¿ustedes se dan cuenta el entramado complejo que encierra? ¿Por qué? Porque encierra la cabeza del niño, la cabeza de los padres, la tolerancia de los padres, la irritabilidad del niño, hay una serie de vincularidades, de encuentros y desencuentros, que habrá que ponerse a pensar, en cada caso, cuáles son las circunstancias, las situaciones, y los momentos donde vos sentís que tu hijo no te hace caso, tenés que hacer una evaluación, porque estos temas, como en toda la vida, hay que pensarlos, hay que ser reflexivos, hay que sentarnos a ver un poco de qué se trata, si en la vorágine de tu vida no tenés un minuto para sentarte a pensar, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está tan oposicionista? ¿Por qué está tan encerrado en el no? ¿Por qué está tan caprichoso? ¿Por qué de alguna manera se revela cada vez que aparece una norma, una indicación, un borde, un límite? Creo que tenés un montón de material para pensar, pero sobre todo no bajes los brazos, no renuncies a observar a tu hijo, ver qué te pasa a vos cuando él se opone, qué recursos podés ir encontrando, para que eso que parece tan difícil en determinado momento, no se haga algo tan complicado, que llega un momento donde el niño hace lo que quiere o vos terminás pegándole, cosa que tampoco funciona. Bueno, te dije todos esos tips para que sigas pensando y cualquier cosa nos seguimos comunicando.